Se escuche nuestra voz, fule el futuro más catalán, fule, 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 fule. Buenos días, bienvenidos a Salou, a la Costa Dorada, a la impresionante Costa Dorada en que todos disfrutamos de una manera extraordinaria en un día en que también es extraordinario. Voy a dar por reproducido las salutaciones que ya ha hecho Mario, pero sí que me gustaría saludar especialmente a compañeros míos que estaban en Ciudadanos y que hoy están aquí en diferentes municipios, Hospitalet, Salou, a los cuales doy la bienvenida a la Casa Común del Constitucionalismo, que es el Partido Popular. Me han pedido que sea breve y como en este partido los compromisos se cumplen, voy a ser extraordinariamente breve. Miren, nosotros no necesitamos retirarnos a meditar durante cuatro o cinco días para saber lo que queremos. Nosotros sabemos exactamente lo que queremos. Queremos una Cataluña de primera. Queremos una Cataluña frente a la Cataluña de los impuestos más altos de España. Queremos la Cataluña de la recuperación económica. Queremos la Cataluña de la rebaja de los impuestos. Frente a la Cataluña de la inseguridad ciudadana, queremos la Cataluña de la seguridad en nuestras calles. Frente a la Cataluña de la ocupación. Aquí muy cerca tenemos un ejemplo de una gran ocupación. Frente a esa Cataluña de la ocupación, queremos la Cataluña del respeto a la propiedad privada. La Cataluña de la desocupación en 24 horas. Frente a la Cataluña de la deuda y de los deficientes servicios públicos, queremos la Cataluña de la reducción de las listas de espera y de la reducción de los ciringuitos de la Generalitat, que nos cuestan a todos los catalanes miles de millones. Frente a esa Cataluña también queremos, frente a esa España en la que algunos quieren controlar al poder judicial, quieren controlar a la prensa, queremos una España democrática, de ciudadanos libres e iguales. Y eso solo lo podemos conseguir con el voto al Partido Popular. Es importantísimo este 12 de mayo. Yo creo que es el primer paso para cambiar. Pero lo decimos en nuestro lema. Vuestro voto lo cambia todo. Y tenéis la oportunidad de cambiarlo todo el 12 de mayo. Por lo tanto, yo solo os pido que votéis. Que hagamos presidente de la Generalitat, Alejandro Fernández, para después hacer presidente a Alberto Núñez Fijó. Porque en estos momentos nos jugamos el futuro de Cataluña y el futuro de España. Muchísimas gracias. Y vuestro voto, repito, lo cambia todo. El día 12 a votar al Partido Popular. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!